Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió su voto vía postal en Delaware, sumándose a los cerca de 43 millones de estadounidenses que ya han participado de la misma forma en los comicios programados para el 5 de noviembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.